Seguimos en cadena nacional, estamos con Paulina Urrutia, actriz, estábamos conversando activamente de todo. ¿Por qué me ponías así? Pero no de manera activista. Tratando de reflexionar un poquito de las cosas que han pasado en la vida. Sí, por supuesto que sí. Oye, estábamos hablando de Augusto, cuando conociste a Augusto Góngora, Augusto Góngora es quizás mucho, de repente, a lo mejor también lo que decís tú, ¿no? Como que la gente a lo mejor no lo conoce tanto a él como personaje, además, clave de la Vuelta de la Democracia, clave en dictadura. Cuando tú conociste a este señor, un señor más grande que tú, tenía 17 años más que tú, tú tenías 26 años, ¿estabas como fascinada con este personaje? Bueno, cuando, esta es una anécdota que he contado mil veces, Andrea, pero bueno, cuando él me va a ver a una obra de teatro, que yo estaba con una compañía que dirigía Alejandro Goich, el bufón negro con la patirribadeneira, la cocaguacín y todo el cuento, ahí ellos me dicen, este huevón te viene a ver a ti, porque yo justo me había separado, hacía muy poquito tiempo, entonces todo el mundo sabía que me había separado. Y entonces yo dije, ya, qué sé yo, para mí era como Sergio Livingstone, ¿me entiendes? Yo lo veía como en la tele. Entonces, bueno, y la cosa es que la coca, obviamente la gusto al, ese mismo día, o al día siguiente, llama, llama a la, llama a la coca, y para pedirle mi teléfono, y la coca al día siguiente llega al teatro, como yo llegaba siempre temprano, entonces viene chalupeando desde la entrada del teatro, Paulina, Paulina, y me dice, era verdad, era verdad, qué cosa, le digo yo, a gusto me llamó y me pidió tu teléfono, ¿qué le digo? Y yo la miro y le digo, pero ¿qué voy a hablar yo con ese caballero? Y la coca me dice, oye huevona, me dice, si tienes la misma edad que yo, ¿qué te pasa? Bueno, pero me refiero a que, claro, yo no lo conocía en términos humanos, pero salimos una vez y comenzamos a conversar en un restaurante aquí en Bellavista, empezaron a subir las sillas arriba de las mesas del restaurante, cerraban el restaurante y nosotros seguíamos conversando, termina esto, salimos, el Augusto dice, ya paguemos la cuenta, qué sé yo, y me dice, yo me tomaría otro trago, y yo, como niña del Compañía de María, dije aquí, yo debería decir, no, muchas gracias, porque es suficiente, y por supuesto que dije que, bueno, yo también, yo también, fuimos a Ote, que en esa época era la tasca mediterránea, que tenía unas mesas que se compartían, no eran, era como restaurante español, sin mesas individuales, nos tomamos un bajativo y nunca más nos separamos, así fue. Te enamoraste de una. Me enamoré totalmente. Bueno, en ese tiempo, como yo estaba, como yo estaba recién separada, tuve muchos pinches, pues yo estaba feliz, imagínate, pinchando lo que nunca había pinchado. Pero así ya... No me había operado las pechugas, no me había puesto potos, y tenía pero una cantidad de pololos, de pinches, me iban a ver al teatro, me llevaban flores. Era, pero estaba, pero en el mejor momento de mi vida, en llamas, y yo jurando que esto iba a durar una eternidad, y me enamoré, y me enamoré, yo creo que, bueno, primero porque el Augusto se la sabía por libro, pero claro, todos los demás lo único que querían era tirar, ¿cachai? Y el Augusto, nada. ¿Cómo nada? No, conversar. ¿Se daba su tiempo? Ninguna presión, ninguna cosa forzada, y esa cuestión, yo creo que, bueno, no puedo decir para el resto, no puedo generalizar sobre todo con esta juventud, pero a mí eso me mató. ¿Pero que era como caballero? ¿Eso me está diciendo? No, no como caballero, era simplemente que no había ansiedad. A mí la ansiedad, esa cuestión de, también la conquista, el poseerte finalmente. Sí, claro. No, pues, no me funciona. Entonces fue, fue increíble. Y yo hasta el día de hoy reconozco en el Augusto esas cosas, como yo hoy día le doy de comer a gusto.